El día que me sacaste de tu vida, marcaste tu sentencia Así que no me vengas suplicando, quédate y yo te entienda Rompiste el corazón, ya ves, a quien tanto te quería Ahora no me vengas con la historia, que tu no sabías lo que querías Pero yo, yo que te amé cada minuto, desde que te conocí Y tú, tú que jugaste al escondirte, importante, fuiste un día para mí Hoy eres... Infracendental Que no te creas que yo sin ti ya no podré vivir Infracendental Que no te creas que no respiro si no estás aquí Infracendental Que no te asfíes que no habrá nadie que me quiera a mí Infracendental No pienses que mi mundo no gira ya sin ti Infracendental Baja de esa nube, no eres esencial Para mí La naturaleza sigue natural Sin ti El día que te marchaste de mi vida, quedo en cero la cuenta Así que no me vengas implorando, que te perdone esta Dañaste la ilusión, ya ves, de a quien tanto te quería Ahora no me vengas con la excusa, que tu no sabías lo que hacías Pero yo, yo que te amé cada minuto, desde que te conocí Y tú Y tú Tú que jugaste al escondite Importante Fuiste un día para mí Hoy eres Infracendental Que no te creas que yo sin ti ya no podré vivir Infracendental Que no te creas que no respiro si no estás aquí Infracendental Que no te fíes que no habrá nadie que me quiera a mí Infracendental No pienses que mi mundo no gira ya sin ti Infracendental Baja de esa nube no eres esencial Para mí La naturaleza sigue natural Sin ti Infracendental Baja de esa nube no eres esencial Infracendental 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 La naturaleza sigue natural Infracendental Baja de esa nube yo puedo vivir Infracendental Baja de esa nube no eres esencial Infracendental Infracendental Baja de esa nube no eres esencial Baja de esa nube no eres esencial Infracendental Enfracendental Baja de esa nube no eres de v solely